¡Muy buenas chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus, en especial las 10 palabras de Gema López. Atentos porque tenemos muchas cosas que contar. Para empezar, mucha gente está enfadadísima con el tema de Carlota Corredera, con su regreso a Salame saltándose todo lo moral, debido a que no ha esperado los 14 días de rigor desde el positivo de Salame del lunes. Entonces, es más, todos los colaboradores, Lidia Lozano, Gustavo González, Antonio Montero, bueno, todos, están en sus casas encerrados y ella parece que es especial porque directamente ahí está en Salame como si nada, ¿no? Diciendo que sigue los protocolos de Mediaset, cuando los protocolos que tiene que seguir no son de una empresa privada, sino los de la cabeza, ¿no? Los de la ley, que piden 14 días en estos casos. Pero bueno, como todo prima, y lo que prima es el dinero y esta gente solo cobra cada vez que se sienta, parece que le da igual todo, ¿no? Algo parecido está pasando con Gema López, que ha decidido seguir su vida normal, aunque esté encerrada en casa estos 14 días y si el otro día criticábamos que estaba vendiendo productos para adelgazar, hoy tenemos que decir que ha hecho lo mismo en el siguiente post que ha realizado en su Instagram. Ha dicho, yo soy de otro cuento, de donde las princesas se salvan solas y ha enseñado una camiseta para venderla, ¿no? Para ganarse más dinerito con todas las visitas extras que se están realizando en estos días de críticas hacia Salame y hacia sus personas por todo lo del bicho y el despido de Marta López, ¿no? Y ahí está Gema López demostrando lo que le preocupa a todo y sacando rédito y dinero de todo este tema. Es totalmente repugnante, sinceramente. Me quedo sin calificativos. Es increíble que la gente permita esto y es increíble que no les multen y es increíble que Salame no haya cerrado ni un solo día debido al positivo del bicho, ¿no? No solamente eso, sino que nos demuestren la prepotencia con la que quieren seguir adelante con la actuación de Carlota Corredera como si nada, ¿no? Es muy triste. Pero yo creo en el karma y creo que todo acabará volviendo como un boomerang, sinceramente. Tardo o temprano, estos caerán. Comentar, opinar, darle like al vídeo, suscribirse para más noticias y nos vemos en un próximo video log. ¡Chao! Si te ha gustado este vídeo, dale a like y suscríbete con campana para más noticias. Y si quieres conocerme, visita también mis vídeos diarios. Tienes cadena con JoBlog para más información de la forma más amena. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete!